Los usuarios amantes de la serie One Piece están de enhorabuena y nuevo trailer de One Piece para Nintendo 3DS. Y atentos porque la polémica en torno a Call of Duty Ghosts sigue adelante. El título funcionaba a 1080p hasta hace muy poco en Xbox One. ¿Por qué lo habrán cambiado? Fijaos en esto, son nuevas imágenes de Gran Turismo 6. Y sí, Gran Turismo 6, he dicho Gran Turismo 6 a pesar de que veáis la luna. Atentos porque Minecraft recibe nuevo contenido. Podremos tematizar nuestro mundo de Minecraft con Skyrim. Y Call of Duty Ghosts tiene mucho más. Durante el día de hoy, quizás hacer 6 versiones de Ghosts no fue lo más inteligente. Son palabras de Activision. ¿Por qué dirán esto? Bueno, los usuarios que jueguen a GTA Online se van quitando errores de encima gracias a la nueva actualización que ya está disponible. Así que ya la podéis instalar. Y así es como regresa Rambo al mundo de los videojuegos. Así es como se le ha visto en el nuevo trailer de un título que promete bastante. Nintendo 2DS. Pudo hacer que se utilizase menos el efecto 3D en los juegos de Nintendo 3DS. Pero al parecer, por las últimas declaraciones de Nintendo, esto no va a ser así. Y tenemos nuevos datos del título más esperado para Wii U. Ese The Legend of Zelda. Ese mágico juego que están haciendo y que esperemos que este sí que realce las ventas de la consola. Atentos porque ha sonado The Last of Us 2 para PlayStation 4. Ha aparecido listado el título como lo estáis escuchando. Y Super Mario Galaxy vuelve a ser noticia. Esta semana se está hablando mucho de este título. En esta ocasión se dice que pudo ser un título multijugador. Nintendo experimentó con este juego. Naughty Dog también es gran noticia. Hoy para PlayStation 4 dicen que fliparemos con lo que están preparando para la nueva consola de sobremesa de Sony. Y una terrible noticia. El terrible fracaso de Sonic Lost World en Japón. ¿Por qué a los nipones no les gusta este juegazo? Las cajas de los juegos de PlayStation 4 y Xbox One son de idéntico tamaño. Ya mucha gente las tiene y las ha comparado. Eso sí, las consolas no están en la calle. No os asustéis. Xbox One tiene mejor catálogo de conducción que PlayStation 4 con títulos como Forza Motorsport 5 que ha mostrado nuevo trailer y nuevos vídeos durante el día de hoy. Atentos porque el género de conducción en PlayStation 4 flojea un poquito porque nos han retrasado ese Drive Club. Eso sí, nos han mostrado un vídeo impresionante con Battlefield 4 y Call of Duty Ghost se pretende innovar. Pero lo cierto es que a mucha gente le parece más de lo mismo. ¿Será el final de estas dos sagas? Atentos porque los rumores de sobrecalentamiento en PlayStation 4 son falsos según los desarrolladores que han estado trabajando en títulos para esta consola. Y más Nintendo, Wii U sigue marcando polémica. Bueno, en esta ocasión dicen que los juegos para auténticos gamers llegan el próximo año a Wii U. Entonces la pregunta es ¿qué es lo que hemos tenido hasta el momento, Nintendo? Nintendo ha lanzado también el primer anuncio para televisión de Super Mario 3D World, una de las grandes bazas para Wii U. La verdad es que está bastante chulo el anuncio y se potencia sobre todo esa visión multijugador. Y atentos a la comparativa del día, la comparativa entre la presente y la nueva generación utilizando Call of Duty Ghosts. Así son las diferencias. ¿Las notáis? Porque hay mucha gente que ni siquiera las ha llegado a notar. ¿Merece la pena pasarse a la Next Gen por esto? ¿Merece la pena pasarse a la Next Gen por esto? Algo que desde luego da muchísimo juego son las comparativas entre videojuegos de una plataforma y de otra. Ya sabéis que tuvo mucha polémica esa comparativa entre Battlefield 4 en su versión para PlayStation 4 y en su versión para Xbox One. Pero ojo porque también se hacen comparativas entre la presente generación de consolas y la próxima generación. En este caso vamos a ver una comparativa. Un video que se mostraba durante los últimos días con las diferencias entre Call of Duty Ghosts, entre plataformas de actual y nueva generación. En el video se muestra la versión de PlayStation 3 y Xbox 360 frente a la versión de PlayStation 4. Lo cierto es que dichas comparativas han decepcionado bastante a los usuarios que esperaban mucho de las consolas Next Gen en títulos como este. Y es que en estos momentos, todo hay que decirlo, la diferencia es prácticamente nula. Tan solo notaremos ciertas mejorías en cuanto a efectos de iluminación, que sí que es cierto que en ese caso se notan. La versión de Call of Duty Ghosts de PlayStation 4 y Xbox One para nada. Saca provecho y exprime el rendimiento de estas consolas. Desde luego se lo podrían haber currado bastante más. Al parecer las mejoras en los sombreados, las luces, los píxeles, resoluciones y los frames por segundo no han sido suficientes para convencer a los distintos fans que esperaban mucho más salto en la Next Gen de consolas en este primer Call of Duty. Lo cierto es que las imágenes las tenemos ahí. Esa es la primera comparativa que se hace entre la actual generación y la próxima generación con ese Call of Duty Ghosts. En cualquier caso es un título pensado para la presente generación, supongo que por eso no han conseguido ese salto que se proponían. En definitiva todos consideran este Call of Duty Ghosts para PlayStation 4 y Xbox One un port de la versión de PlayStation 3 y Xbox 360 mejorado. Y fijaos que divertido es el anuncio para la televisión de Super Mario 3D World. Nintendo América ya ha lanzado ese primer anuncio televisivo del que promete realzar las ventas de Wii U al menos un poquito hasta que lleguen los nuevos títulos de la consola. Si observáis bien el anuncio se quiere potenciar claramente ese modo multijugador que ofrece Super Mario 3D World. Y es que no olvidemos que es el primer Super Mario en 3D que nos ofrece un modo multijugador. Al menos el primer Super Mario 3D plataformero. Las imágenes en esta ocasión se centran por tanto en ese modo multijugador que Nintendo nos quiere vender. Desde luego tiene que ser muy divertido controlar a Mario, Luigi, Peach y Toad como personajes seleccionables para hasta 4 jugadores simultáneos. Menudas partidas de risas se tienen que montar en nuestra consola. Los norteamericanos están de suerte ya que reciben Super Mario 3D World el próximo día 22 de noviembre. Una semana después lo recibiremos en Europa y los australianos. Super Mario 3D World es el título de las navidades para Nintendo Wii U. Es un título más que importante. El mismísimo presidente de Nintendo, Satoru Iwata, confía en que este título potencie de una vez por todas las ventas de Wii U. Eso sí, después hay que mantener esas ventas. Desde luego este anuncio de Super Mario 3D World es bastante atractivo. Es divertido a ver si engancha a la gente. A ver si por fin la gente, gracias a cosas como esta, conocen de una vez por todas Wii U. Una nueva aventura de 3D Mario, montada con nuevas maneras de jugar. Y nuevas nuevas power-ups que te harán pouncing y clawing a través de nivel después de nivel de multiplayer. Wii U sigue en boca de todos. Todo el mundo habla de la consola de sobremesa de Nintendo. Y es que es cierto que necesita una UP. Wii U necesita que alguien la levante, que algún título la levante. Y ya no solamente un título, sino todos los que vengan después. Pues, atentos porque al parecer Nintendo prefiere ofrecer juegos de corte familiar para este final de año. Esa es la estrategia que han decidido tener. Los juegos para verdaderos jugadores, para gamers, entre comillas, por así decirlo, llegarán el próximo año a Wii U. Y es que Satoru Iwata, el presidente de Nintendo, ha asegurado que los juegos para jugadores auténticos hardcore llegarán a Wii U a lo largo del próximo 2014. Estas son las palabras de Satoru Iwata. Dice, tenemos una oferta de software para el final de este año que anima a la diversión familiar en casa. Nintendo está preparando varios juegos de Wii U para el próximo año que resultarán muy atractivos para los usuarios más habilidosos. Pero para este final de año tenemos diversas ofertas que pueden ser jugadas por toda la familia. Son palabras del mismísimo Iwata. Se ve claramente cuál es el objetivo, el target de Nintendo para estas navidades. Además, entre esos juegos para jugadores más habilidosos, atención, se encuentran títulos como, por ejemplo, Bayonetta 2, el título X, ya sabéis, esa secuela de Xenoblade. Bueno, lo decimos así, de momento no se ha confirmado, pero prácticamente es casi seguro que sea una secuela de Xenoblade, el Super Smash Bros. o Shin Megami Tensei V Fire Emblem. Son algunos de los títulos que se alejan de ese corte familiar y que también podrían atraer a usuarios, a Wii U usuarios, que vienen a jugar de una forma un tanto más seria. En cualquier caso, todavía hay muchas promesas, muchos títulos para Wii U, así que ya veremos cómo va floreciendo todo y ya veremos si la estrategia de vendernos títulos de corte familiar para este final de año le funciona a Nintendo para realzar las ventas de su Wii U de una vez por todas. Algo que está en boca de todos y que preocupa bastante es ese sobrecalentamiento que podría sufrir PlayStation 4 en algunas ocasiones. La verdad es que esto es algo que asusta mucho. La gente está muy asustada con el tema de la respiración, la ventilación en el interior de estas consolas Next Gen y sobre todo se ha rumoreado mucho sobre el caso de PlayStation 4 debido a su arquitectura, al tamaño de la consola, al diseño. Bueno, pues ya sabéis que ese rumor se ha ido extendiendo por la red. Se le atribuía a PlayStation 4, digamos, esa terrible cualidad que se le atribuía de presentar los primeros síntomas de sobrecalentamiento. El fenómeno que ya se ha dado a conocer como la famosa línea roja de la muerte mostraría precisamente eso, la línea roja de la muerte en PlayStation 4. Nuestra línea azul de la PlayStation 4 se convertiría en una línea roja para advertirnos. Los desarrolladores han querido salir al paso, ¿vale? y aclarar unas cuantas cosas para desmentir o al menos compartir lo que serían sus experiencias sobre el calor que emite la nueva consola de Sony. Desarrolladores como por ejemplo Joseph Mapara de Secret Ponchos ha dicho, hemos probado unos cuantos kits de desarrollo de PlayStation 4, los hemos tenido encendidos todo el día y no hemos tenido problemas de calentamiento. También ha dicho, si no me equivoco, las especificaciones en cuanto a la refrigeración son idénticas a las que tendrá el modelo que estará en las tiendas. Han querido comentar también que en ningún momento han visto alcanzar a PlayStation 4 una mayor temperatura que Xbox 360 o PlayStation 3. Así que no asustarse, por favor, calma con el tema del sobrecalentamiento en las nuevas consolas, es normal que os preocupéis, pero ahí tenéis declaraciones de los propios desarrolladores de títulos y gente que está trabajando en estas consolas. O sea que, tranquilidad. Mucha atención porque, desde luego, aquí hay una noticia que muchos considerarán que no es precisamente esto el final de esta era de consolas, que ya ha habido títulos que, por supuesto, han representado el verdadero final de una era, pero sí que ha aparecido una noticia que dice que con Battlefield 4 y Call of Duty Ghosts, dos juegos que evidentemente están muy de moda ahora mismo, acaban de ser lanzados y están batallando entre ellos mismos, además, pues dicen que con estos dos títulos se llega al final de una era, según Avalanche Studios. El fundador y director creativo de Avalanche Studios, el señor Christopher Sandberg, lo tiene muy claro al pronosticar que las franquicias de Battlefield y Call of Duty perderán su dominio sobre el género shooter. Atentos porque Sandberg ha comentado a través de Twitter que Battlefield 4 y Call of Duty Ghosts marcan el final de una era. Además, ha querido ser sincero y dice que tiene muy poca fe en el futuro de la saga Call of Duty y además predice que Battlefield probablemente va a pasar por algo diferente, por un cambio. Dice que va a sobrevivir la saga Battlefield, pero dándole un enfoque totalmente multijugador. El modo historia de Battlefield en el futuro podría desaparecer. Y no se acaban aquí sus palabras. En cuanto a Call of Duty, el señor Sandberg no cree que vaya a correr la misma suerte al decir no hay espacio para los dos, a menos que ofrezcan una experiencia multijugador muy diferente y los editores encuentren la manera de monetizar la inversión. Desde luego el enfrentamiento de estas dos sagas posiblemente lo estemos viviendo por última vez en este final de año o lo vivamos un poquito más el próximo año, pero desde luego son dos sagas que no van a poder convivir eternamente, al menos según el fundador y director creativo de Avalanche Studios. Por cierto, ¿cuál de las dos sagas pensáis que tiene mayor futuro en esto de los videojuegos? ¿Battlefield o Call of Duty? Impresionante el nuevo tráiler promocional de DriveClub. Uno de los títulos más interesantes del catálogo de PlayStation 4 en cuanto al género de la velocidad, por supuesto. Evolution Studios ha comunicado recientemente, ya sabéis que el lanzamiento de DriveClub se retrasa hasta el próximo mes de febrero de 2014. Por el momento solamente podemos ver este increíble tráiler. La verdad es que sorprende bastante. Sony y Evolution, antes de decidir el retraso del lanzamiento de este título, configuraron los diferentes kioscos demostrativos de PlayStation 4 con diferentes tráilers promocionales de sus títulos de lanzamiento. Así que ahora han decidido hacer público el que se corresponde con la promoción de DriveClub. Es lo que estamos viendo. Con esto quieren vender PlayStation 4 a los amantes del género de velocidad. Un tráiler en el que se pueden ver varias de las características sociales de este DriveClub, así como algunos detalles gráficos del mismo. Vamos, básicamente se ve que en cuanto a gráficos luce de una forma espectacular. Muchos empezarán a compararlo, por supuesto, con ese Forza 5 de Xbox One. La verdad es que la batalla del género de la velocidad también está presente en la Next Gen. Lamentablemente, en el caso de PlayStation 4, no podremos disfrutar de este impresionante DriveClub desde el primer día de lanzamiento de la consola. Una auténtica pena, porque con imágenes como estas, se demuestra que el realismo absoluto está muy cerca con la Next Gen de consolas. Y este DriveClub lo demuestra con su nuevo tráiler. La batalla por la Next Gen está en proceso. Xbox One tiene que enfrentarse a PlayStation 4. Y la verdad es que, en cuanto al lanzamiento de la consola, supera con creces en géneros de velocidad al catálogo de PlayStation 4. Y lo hace con este pedazo de exclusivo, este Forza Motorsport 5. ¿Qué os voy a contar ya de este? Si es que poco podemos decir ya, salvo que es uno de los títulos más interesantes del catálogo de Xbox One. Mucha atención, porque este que vemos es el tráiler oficial de lanzamiento de Forza Motorsport 5. A falta de tan solo unos días del lanzamiento oficial de Xbox One, ya sabéis que este título llegará con esta consola al mercado. De hecho, incluso en muchas de las promociones se regala Forza Motorsport 5. Hay que recalcar que todas las imágenes que estamos viendo en este tráiler oficial son imágenes sacadas del propio juego. No se trata de ningún vídeo ni nada por el estilo. Hasta el momento sabíamos que Forza 5 contaría con monoplazas y Fórmula 1. Los que conocíamos se limitaban a los coches de James Hunt y Mickey Lauda. En la temporada de 1976, Ferrari 312T y McLaren M23 y los monoplazas actuales de la IndyCar. Pues bien, gracias a este nuevo vídeo podemos ver la inclusión de al menos otro monoplaza, el Lotus E21 que conducen Kimi Raikkonen y Romain Grosjean. El circuito Jazz Marina de Abu Dhabi y su impresionante arquitectura también aparece en el vídeo en cuestión. Por supuesto, podemos ver circuitos ya clásicos en la saga Forza, como por ejemplo Le Mans. A toda velocidad se viene este título y a toda velocidad llega ese próximo día 22 de noviembre cuando aparezca este Forza Motorsport 5 junto a Xbox One en las estanterías de las tiendas. ¿Qué os está gustando más? ¿Este Forza Motorsport 5 o Drive Club de PlayStation 4? Bueno, se acerca la Next Gen de consolas y por supuesto se acercan los títulos para esas consolas. De hecho, ya hay títulos como Call of Duty Ghosts que se venden en ambas plataformas. Como lo estáis escuchando, ya están a la venta las versiones de PlayStation 4 y Xbox One de Call of Duty Ghosts. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, la verdad es que, hombre, comprarlo tan adelantado no sé si tiene alguna ventaja porque no vais a poder utilizar el juego todavía hasta que la consola no esté en vuestra casa, lógicamente. El caso es que vamos a hablar de esas cajas de los títulos de PlayStation 4 y Xbox One que, bueno, ya se sabe cómo van a ser. Atentos porque el tamaño de ambas cajas es totalmente idéntico, es el mismo tamaño. Es inevitable que se comparen a PlayStation 4 con Xbox One en diferentes aspectos y los juegos no iban a ser menos, concretamente las cajas de sus juegos. Prácticamente en todas las generaciones las cajas de cada título, de cada plataforma eran diferentes. En esta ocasión nos encontramos con lo mismo, los mismos tamaños en PlayStation 4 y en Xbox One. Estas fotografías, como la que estamos viendo, han sido tomadas por un empleado de GameStop. Son los títulos, Knack y Dead Rising 3, en el caso de Xbox One y Knack en PlayStation 4, los que se comparan. Como podéis observar, el tamaño de las cajas es prácticamente el mismo. Desde luego, curiosa la noticia. Y quien diga que no es una noticia importante, bueno, simplemente deciros que vamos a estar con estas cajas durante muchos años. Así que yo creo que sí que es importante. Además, arriba el formato físico, arriba las cajas. Lo que es una auténtica pena es el fracaso que ha supuesto Sonic Lost World en Japón. Es el título de Wii U que desde luego se merece todos mis respetos y espero que los vuestros. Y bueno, no es una gran novedad que los juegos de Sonic no consigan buenos resultados en Japón. Esto es algo que hemos vivido una y otra vez. Así que hay a gente que no le ha sorprendido el poco éxito que haya tenido Sonic Lost World en Wii U. Los datos publicados por Media Create revelan que el título para Nintendo 3DS ha vendido 4.919 copias, mientras que sobre la versión para Wii U no aparece absolutamente nada. La verdad es que son datos escalofriantes. Si nos atenemos a los datos de MediaWorks, se ha revelado que el juego de Sonic vendió también en su semana de lanzamiento un total de 2.076 unidades. Un dato que a pesar de ser muy escaso, muy pocas unidades, es el título más vendido de Wii U. Atención, como lo estáis escuchando, esto la verdad es que es un claro ejemplo de cómo Wii U desde luego no está arrasando, no está triunfando para nada en Japón. De hecho, le va bastante mal. Una auténtica pena porque os aseguro que un título como Sonic Lost World es un título de calidad, un título que merece cierto reconocimiento. Una auténtica pena que el concepto que nos propone SEGA con este Sonic Lost World no haya cuajado del todo, porque la verdad es que, yo desde aquí lo repito una y otra vez, creo que este título es uno de los títulos más recomendables del catálogo de Wii U. Y además, y de verdad pongo la mano en el fuego para decirlo porque lo pienso así, creo que junto a Rayman Legends lo considero el mejor título de plataformas que ha aparecido durante este año 2013 en una consola. Esperemos que Super Mario 3 de World venga con mucha fuerza, porque desde luego, bajo mi punto de vista, Sonic Lost World sí que ha puesto el listón bastante alto, a pesar de que las notas de los supuestos medios especializados en muchos casos digan lo contrario, pero yo desde aquí recomiendo 100% ese Sonic Lost World para Wii U. Yo creo que hay muy poca gente que no sepa ya que Naughty Dog es una de las grandes bazas que tiene PlayStation 4 para hacerle frente a Xbox One en su catálogo para este futuro de la Next Gen de consolas. Naughty Dog asegura que quedaremos totalmente asombrados cuando veamos su próximo juego en PlayStation 4. Es una consola increíble, nos da la oportunidad de hacer algunas cosas que llevamos tiempo queriendo hacer. Son palabras de los chicos de Naughty Dog, del equipo de esa compañía que tantas delicias, tantas joyas nos ha otorgado en las consolas PlayStation. Robert Cockbar, diseñador de multijugador de la serie Uncharted, ha hablado en una reciente sesión de Reddit sobre el próximo título que están desarrollando para PlayStation 4 y del que Naughty Dog todavía no ha dicho ni una palabra, todo hay que decirlo. Atentos porque las palabras concretas que han dejado, que ha dejado el señor Cockbar, ha sido, si dijera algo de nuestro próximo proyecto, dejaría de ser emocionante. PlayStation 4 es una consola increíble, nos da la oportunidad de hacer algunas cosas que llevamos tiempo queriendo hacer. Quedaréis asombrados cuando lo juguéis. Desde luego es grande la sorpresa que nos preparan los chicos de Naughty Dog. Y ahora yo desde aquí os lanzo una pregunta. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que va a ser un Uncharted? ¿Que va a ser la secuela de The Last of Us? De la cual, por cierto, hoy vamos a hablar aquí en el canal de esa secuela o de lo que podría ser esa secuela porque hay rumores. Atentos al canal. Y bueno, deciros simplemente que yo desde luego pienso que va a ser un nuevo Uncharted. A lo grande lo que se está preparando para PlayStation 4, por supuesto, sin desmerecer esa noticia, ese rumor que habla también de un posible The Last of Us 2. ¿Quién no ha jugado todavía Super Mario Galaxy? ¿Quién no lo ha probado? Esa verdadera joya, ese concepto de un Super Mario en Wii. Un concepto que todos queremos que continúe en Wii U con una tercera parte. Bueno, pues atentos porque hay noticia curiosa acerca de la saga Super Mario Galaxy. Al parecer, Nintendo experimentó con el modo multijugador en el primer Super Mario Galaxy. No llegaron a incluirlo porque no se adaptaba a la jugabilidad. Mucha atención porque el equipo responsable de Super Mario 3D World ha contestado a una serie de preguntas en una reciente entrevista. Se le preguntaba sobre si alguna vez Nintendo pensó en añadir modo multijugador online al título a Super Mario 3D World. La respuesta del equipo fue muy clara. Dijeron que no. De este modo, Yoshiki Koizumi, el director, nos explicaba que se tomaba la decisión desde el primer momento. E hizo referencia a una prueba que hicieron en el pasado con Super Mario Galaxy. Atentos a sus palabras porque dice, fue una decisión que tomamos desde el principio. Lo intentamos con Super Mario Galaxy a través de varios experimentos. Exploramos la idea de hacer un multijugador, pero en el juego la cámara se movía de forma dinámica y las áreas de juego eran grandes. Así que decidimos que era difícil crear un sentimiento real de juego en compañía. Es lo que explicaba el creativo. Pero atentos porque el señor Koizumi también destacaba que Super Mario 3D World no incluyó online porque era un videojuego enfocado a la experiencia local con cuatro jugadores en la misma habitación. Dice textualmente, queríamos regresar a la tradición de los primeros Super Mario, muy apoyados en la idea de jugar reunidos en el mismo sitio. Curiosas las palabras del equipo de Super Mario 3D World. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que la saga Super Mario ganaría con el online? ¿O creéis que no es realmente posible esto? Si hablamos de una posible secuela de The Last of Us 2, yo creo que todo el mundo está deseándola. Aunque sí que es cierto que los que hayáis jugado al juego original sabréis que la historia se queda muy bien como está. O sea que podrían dejarnos sin secuelas perfectamente, pero también da lugar a posibles secuelas e incluso a muchísimas secuelas. La verdad es que se puede hacer mucho con esta gran historia. Pues atentos a esta noticia porque parece que ya hay noticias sobre una secuela de The Last of Us. Y sería para PlayStation 4. Y es que el título ha aparecido listado en una cadena de tiendas. La misma tienda que filtró en su día Gran Turismo 6 para PlayStation 3. Así que podría ser un dato bastante fiable. Naughty Dog nunca ha cerrado la puerta a esa hipotética secuela de The Last of Us. Que ya sabéis que es uno de los títulos más exitosos de PlayStation 3. Yo desde luego lo considero la verdadera cúspide de PlayStation 3, la cima de la consola. Y es un título que no podéis dejar de jugar de verdad este año a The Last of Us. Es una verdadera obra maestra, una obra de arte. Bueno, pues atentos porque una cadena de tiendas nórdica ha llegado a listar durante un breve periodo de tiempo un supuesto The Last of Us 2 para PlayStation 4. No se sabe si es un error o una filtración, pero lo cierto es que la misma cadena de tiendas, como ya os he dicho antes, llegó a listar Gran Turismo 6 para PlayStation 3 en su día. Y en su tiempo una secuela de Demon's Souls. Un título cuyos últimos rumores apuntan al lanzamiento de su secuela, justo antes del lanzamiento de PlayStation 4. Sí, como lo estáis escuchando, Demon's Souls 2 podría anunciarse en breve para PlayStation 4. Pero bueno, este es otro tema. Como es habitual en todos estos listados, ya sabéis que muchos de estos títulos son simplemente errores. Pero hay gran cantidad de estas filtraciones de estos títulos listados que por fin terminan siendo una confirmación. Anuncios prematuros. Así que tendremos que estar muy atentos porque posiblemente ese The Last of Us 2 pueda ser una realidad en proceso para PlayStation 4. ¿Qué ganas tenemos de escuchar más y más información acerca de ese próximo The Legend of Zelda para Wii U? Lo que se está preparando. Un título enorme, desde luego. Atentos porque el productor de la serie The Legend of Zelda, el señor Eiji Aonuma, sigue mostrándose muy críptico a la hora de hablar de la próxima gran aventura de Link para Wii U, de la que hasta el momento no se sabe prácticamente nada más allá de que promete romper moldes, quieren hacer grandes cambios. Sin embargo, atentos porque el creativo de Nintendo sí que ha dejado caer una vez más que la exploración de un vasto mundo de juego podría ser una de las claves de este nuevo The Legend of Zelda que está por llegar a Wii U. Ha sido al hablar del recientemente lanzado The Wind Waker HD para Wii U, del que, dice, tomarán varias ideas relacionadas con su sistema de control y los usos del Wii U Gamepad para adaptarlos al nuevo juego de Zelda. Atentos a sus palabras, dice, estamos planeando seguir usando el mismo tipo de interfaz. En usar el mando como un GPS y la forma de apuntar con los sensores de movimiento en el nuevo Zelda, es lo que comentaba el señor Eiji en una entrevista con la revista Games TM. También decía, también me gustaría proporcionar la experiencia de explorar el gran mar, aunque no necesariamente en un mar. El señor Aonuma también ha querido destacar las diferentes ventajas que ha tenido el trabajar en tres juegos de la serie Zelda de manera simultánea. Dice, no puedo entrar en detalles, pero muchas veces hemos encontrado la solución a un problema mientras trabajábamos en otro. Cuando te centras mucho en un juego tiendes a estrechar tus miras y creo que trabajar en otros proyectos ayuda a coger perspectiva. La sensación de un trabajo bien hecho como resultado de todos estos esfuerzos me hace realmente feliz. Además, cuando trabajas en muchos juegos a la vez, puedes compartir información sobre lo que funciona o no entre los distintos equipos. Y esto ayuda a mejorar la calidad del trabajo en cada uno de los equipos. Lo malo, según el señor Aonuma, es que en cuanto terminan con un juego, se pasa al siguiente. Por lo que dice que nunca descansa, que está muy cansado. Dice que su familia no está contenta y que es muy difícil contentar a su familia y hacer que entiendan que todo este trabajo que está haciendo merece realmente la pena. La verdad es que yo lo entiendo. Cuando veis un The Legend of Zelda podéis ver claramente el trabajo que hay detrás. Son años y años de trabajo. Y desde luego, este nuevo The Legend of Zelda para Wii U promete bastante. Yo, no sé vosotros, pero yo estoy deseando ver imágenes reales de ese título. Y creo que este próximo E3, desde luego, si nos las muestran por fin, podría ser auténticamente épico. Ya hemos hablado en muchas ocasiones sobre Nintendo 2DS y ese concepto que nos propone Nintendo con esa portátil low cost, por así llamarla de algún modo. Nintendo seguirá apoyando el efecto 3D en sus juegos de Nintendo 3DS. Así que nadie se asuste, ¿vale? Por eso que se rumoreó hace varias semanas sobre que, bueno, pues poco a poco podría ir abandonando esa opción 3D en la portátil. Ya que efectivamente no es el punto fuerte de Nintendo 3DS, a pesar de que es una consola diseñada para ello. Pero el lanzamiento de Nintendo 2DS, pues a muchos les hizo pensar que quizás la compañía iba a centrarse un poquito más en títulos en dos dimensiones. Dejando un poquito de lado el 3D y, por supuesto, dejando innecesaria una pantalla de Nintendo 3DS. Bueno, pues atentos a esta noticia porque Nintendo ha asegurado que, a pesar del lanzamiento de Nintendo 2DS, la compañía seguirá apoyando el 3D en los juegos de la consola. Dicen lo siguiente, Nintendo 2DS es simplemente una de las opciones para los consumidores y continuaremos ofreciendo Nintendo 3DS y Nintendo 3DS XL en los mercados occidentales. Y con esto no estamos diciendo que vayamos a abandonar el 3D o a cesar el desarrollo de nuevas propuestas en 3D. Son palabras del propio Satoru Iwata, el presidente de Nintendo. De hecho, según el propio Satoru Iwata, un claro ejemplo del apoyo al efecto 3D en los juegos lo vamos a ver en el título que está por llegar ahora mismo a Nintendo 3DSS, de Legend of Zelda A Link Between Worlds, un título que desde luego promete bastante y que además es prácticamente obligatorio jugar en el efecto 3D porque si no nos equivocaremos en muchas ocasiones a la hora de dar saltos o calcular diferentes profundidades debido a ese plano cenital que nos propone. Y vosotros, ¿qué pensáis de Nintendo 2DS? Ya sabéis, la consola que se puso a la venta el pasado mes en Europa y Estados Unidos con dos colores diferentes. Esa consola que a pesar del ahorro económico luego no lo es tanto si empezamos a calcular la calidad de los materiales. Pero también es cierto que Nintendo 2DS es una consola que ha gustado a mucha gente. Hay gente que dice que además es muy ergonómica, pero esto yo supongo que es cuestión también de opiniones. Hace muy poco tuvimos la noticia de ese retraso del título de Rambo, un título que al final va a llegar el próximo año. Atentos porque RIP Entertainment ha distribuido un nuevo trailer de Rambo. Sí, como lo estáis escuchando, no es ninguna broma, Rambo regresa al mundo de los videojuegos. Y en esta ocasión el estudio se centra en mostrarnos en este nuevo vídeo diferentes secuencias jugables del título. Donde podemos ver grandes explosiones, disparos y por supuesto secuencias de acción inspiradas en esa impresionante trilogía cinematográfica. Ya sabéis, protagonizada por el mismísimo Estalón. En esta ocasión, bueno, pues nos encontramos con este nuevo vídeo para ir haciendo la boca agua a los seguidores de Rambo. Rambo además hay que decir que será un título de acción en primera persona en el que podremos repetir escenas de las tres primeras películas ambientadas en un pueblo de los Estados Unidos, Vietnam y Afganistán. Todo ello respectivamente. La jugabilidad combinará tiroteos directos y coberturas con muertes sigilosas, con cuchillos, misiones de demolición y otros elementos que pudimos ver en las películas de Rambo y que esta vez nos vamos a encontrar en el propio videojuego. Hasta el momento y hasta el próximo año, concretamente en el mes de enero, pero sin día concretado, tendremos que conformarnos con ver estas imágenes, este nuevo tráiler de Rambo que nos ofrece toda su jugabilidad. ¿Os gusta o pensáis que esto está un poquito desfasado ya? ¿Os gusta o pensáis que esto está en el momento de desfasado? Importante noticia para los amantes de Grand Theft Auto y sobre todo los usuarios de Grand Theft Auto Online porque ya hay disponible una nueva actualización para Grand Theft Auto Online Rockstar. Lo ha anunciado así de manera oficial, esa actualización llamada 1.05 para GTA Online ya está disponible tanto en la versión de PlayStation 3 como en la versión de Xbox 360. Y diréis, ¿para qué sirve esta actualización? Bueno, pues se trata de un parche cuyo objetivo principal es el de resolver ciertos problemas residuales que ocasionaban que a veces los vehículos y las modificaciones de los mismos desaparecieran por culpa de un error de guardado en la nube. Además, también soluciona otros pequeños problemas que podrían ocasionar la pérdida de nuestros progresos en ese GTA Online. Algo que la verdad, todo hay que decirlo, ha cabreado a muchísima gente. GTA Online está en pleno auge, la verdad es que poco a poco se va puliendo, va corrigiendo todos los errores que tenía desde un principio y con todas estas actualizaciones los creadores del juego no hacen más que ir creando un verdadero título multijugador que es el título independiente a Grand Theft Auto V porque ya muchos lo consideran así. Y es que es un juego independiente a pesar de que lo tengamos de manera gratuita por poseer Grand Theft Auto V. Por supuesto, GTA Online comparte la misma ciudad y el modo historia con Grand Theft Auto V. Así que si sois verdaderos usuarios de GTA Online, pues desde aquí recomendaros esa actualización prácticamente obligatoria, la 1.05 para GTA Online. Ahí vais a corregir muchos errores con ese parche. Y dicho esto, os dejo que os deis una vuelta por los santos. Ya lleva varios días en la calle ese Call of Duty Ghost en manos de los usuarios y ya se pueden ir leyendo las primeras críticas de usuarios y no hablo solamente de medios especializados, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de la nota de Call of Duty Ghost que ha obtenido una media aproximadamente de un 8, algo que a muchos usuarios les parece incluso excesivo. Dicen que hay títulos de 8 en esta generación que realmente se merecen más nota que este Call of Duty Ghost. Igualmente, deciros que, bueno, esto que estamos viendo son las imágenes de cómo arranca el título, ¿vale? Son las primeras partes del juego con esa secuencia de introducción y acción en el espacio. Ojito porque nos encontramos con un espacio sin gravedad, algo que sorprende mucho en esta saga, una de las facetas que más han llamado la atención de este Call of Duty Ghost. Lo cierto es que es un título que está en boca de todos, no solamente por su enfrentamiento directo frente a Battlefield 4, sino también por las diferentes comparativas gráficas que se hacen con la próxima generación de consolas y la presente, que también las tratamos aquí en este canal, ya sabéis. Pero hay que hablar mucho más, hay que hablar de este título, ya que incluso Activision ha dado polémicas declaraciones. Han llegado a decir, quizás, hacer seis versiones de Call of Duty Ghost no fue lo más inteligente. Es lo que dijo el productor ejecutivo de este título, Mark Rubin. Explicaba que desarrollar para seis plataformas fue una tarea brutal. Así lo explicaba el productor ejecutivo del juego y que, sumado a la revisión del motor gráfico, la historia y el nuevo mundo, quizás no fue la decisión más inteligente la de crear tantas versiones de este Call of Duty Ghost. Comenta que pasaron de 70 a 80 personas en el estudio a un total de 150. O sea, es prácticamente el doble, ya que no querían cederles ninguna de las versiones a estudios, sino que querían asegurarse de que eran ellos mismos los que hacían las diferentes versiones de este Call of Duty Ghost. También dice, sabíamos que sería muchísimo trabajo y acabó siendo muchísimo trabajo, pero desde luego era lo que nosotros queríamos. Son las palabras con las que concluye Rubin, el productor ejecutivo de Call of Duty Ghost. Y desde luego, yo os lanzo una pregunta desde aquí. ¿Qué opináis realmente vosotros del título? Pero, os lo digo, es una pregunta que se la hago sobre todo a los que han jugado el juego, ¿vale? No contestéis solamente por ver trailers, por ver algún gameplay. Si realmente habéis jugado a Call of Duty Ghost, dad vuestra opinión. ¿Creéis que realmente el título ha cambiado lo suficiente como para justificar su compra? ¿No creéis que muchas de las críticas que se le están arrojando pueden ser algo injustas? Recibido. Preparamos Exclusa C. Lanzadera en secuencia final de acoplamiento. Payload. 10 metros. Control de Odin. Odin entra en modo de disparo. No es un simulacro. No podemos permitir que controlen Odin. Fuerzas de la Federación en el módulo de la tripulación de Popa. ¡Maker! ¡Cuidado! ¡Aún queda de más! Subiendo carga 1 de Odin. Apuntando. Los Ángeles. Fijado. San Diego. Fijado. Fénix. Fijado. Apuntando. Houston. Fijado. Si os gusta Minecraft y sobre todo si os gusta Minecraft y al mismo tiempo también os gusta Skyrim, estáis de enhorabuena con estas imágenes. The Elder Scrolls V Skyrim llega a Minecraft. Es un nuevo paquete oficial para la versión de Xbox 360 de Minecraft. Con motivo del Minecon 2013, Mojang, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks y Microsoft Studios han anunciado el lanzamiento de este pack mashup de The Elder Scrolls V Skyrim para Minecraft en su versión de Xbox 360, la Xbox 360 Edition. Este nuevo paquete, como podéis observar, ofrece un exclusivo conjunto de texturas temáticas de Skyrim, 40 diseños de personajes, menús e interface de usuario con los diseños de Skyrim, objetos que podrá crear el propio usuario y más de 20 temas de la banda sonora original del juego. Además, se incluye un mundo prediseñado que recrea los diferentes escenarios, como por ejemplo los de White Grand o Riverwood y Bleak Falls Burrow. Lo que estamos viendo son las primeras pantallas que se han publicado de manera oficial para el lanzamiento de este nuevo paquete oficial para Xbox 360. Skyrim llega a Minecraft y lo hace con una pinta excelente, como podéis observar. Los usuarios de Sony puede que estén muy cabreados por la ausencia de buenos títulos o al menos amplio catálogo de títulos en PlayStation 4 y su lanzamiento en cuanto al género de velocidad. Pero desde luego, los usuarios de Sony y su PlayStation 3 están de enhorabuena. Estas navidades reciben ese impecable Gran Turismo 6. Polyphony Digital ha mostrado dos nuevos vídeos de esta sexta parte de Gran Turismo. Uno de los trailers se centra en repeticiones y la creación minuciosa de aspectos como la suspensión de los vehículos. Atentos porque lo que ha llamado la atención a la curiosidad de muchos de los usuarios ha sido la aparición del Lunar Robin Vehicle, el llamado LEV00171. Un vehículo lunar que aparece recorriendo la superficie del satélite. Hasta el momento se desconoce si habrá la oportunidad de recorrer la luna con Gran Turismo 6 o este vehículo estará como curiosidad para ser comprado. Desde luego ha sido algo curioso que ha llamado mucho la atención de cada uno de los seguidores de la saga Gran Turismo, la saga de conducción que no te puede faltar en tu consola PlayStation 3. El segundo de los vídeos que se han mostrado muestra la tecnología de los ciclos horarios en Gran Turismo 6, donde se promete un mapa de constelaciones reales que podremos apreciar durante las diferentes carreras nocturnas. Como podéis observar, se está cuidando cada detalle en este Gran Turismo 6. El título se pone a la venta el próximo día 6 de diciembre en PlayStation 3. Ahora os pregunto yo, ¿creéis que los amantes del género de la velocidad que realmente quieran una consola PlayStation se van a esperar a comprar la Next Gen más adelante y mientras tanto disfrutar de este Gran Turismo 6 en su PlayStation 3? Desde luego es curioso y es extraño que esta sexta parte de Gran Turismo no haya tenido su versión de lanzamiento en PlayStation 4. ¡Suscríbete al canal! Mientras vemos ese tráiler que tanto éxito ha tenido, ese anuncio televisivo protagonizado por Megan Fox como estrella invitada en el tráiler promocional de Call of Duty Ghost, hablamos de algo polémico. Y es que bueno, ya sabéis que las versiones de Xbox One y PlayStation 4 están por llegar, pero ya se ha dicho que la versión de PlayStation 4 va a ser superior a la de Xbox One. En cuanto a resolución, va a soportar los 1080p y los 60 frames por segundo en todo momento, mientras que Xbox One para poder soportar los 60 frames por segundo tiene que bajar la resolución a 720p. Atentos porque Mark Rubin, productor ejecutivo de Call of Duty Ghosts, ha explicado que la decisión de abandonar la resolución de 1080p en Xbox One fue porque no podían mantener la tasa de imágenes por segundo donde ellos querían. Ha explicado, no fue una falta de esfuerzo ni nada de última hora. Estuvimos trabajando sobre hardware no final durante mucho tiempo y los diferentes cambios en el hardware final impidieron alcanzar la optimización necesaria. Rubin explica además que es complicado lanzar el primer juego para una nueva consola, aunque asegura que ambos en Xbox One y PlayStation 4 lucen genial. Algunas personas pueden notar la diferencia si tienen las dos versiones una al lado de otra. Otras personas quizás ni siquiera lo noten. El caso de Xbox One se emite a 1080p, solo que reescalado por hardware. Hombre, yo entiendo desde luego el cabreo de los usuarios y es que sí que es cierto que Xbox One es una consola next gen que se supone que está dando sus primeros pasos. Todos sabemos que Call of Duty Ghosts no es precisamente un título que exija demasiado a nivel técnico. Y ya es curioso que esta consola no lo pueda reproducir a 1080p si quiere mantener esa tasa de frames estable por encima de los 60 frames por segundo. En cualquier caso ya habéis escuchado que muchos de vosotros ni siquiera os daréis cuenta de la diferencia y ya no os cuento si encima jugáis en televisores que no sean excesivamente grandes. Así que tranquilidad que Xbox One también es una consola potente pero ahí tenéis el motivo por el cual bajaron de los 1080p nativos que PlayStation 4 finalmente sí soporta. Las aventuras de One Piece no cesan, no cesan y tampoco lo hacen en las consolas portátiles de Nintendo. En este caso en Nintendo 3DS, Luffy y compañía se dejan ver en el cuarto vídeo promocional de este nuevo título que está por llegar a Nintendo 3DS. Namco Bandai nos presenta el nuevo tráiler de lo que será One Piece Unlimited World Red. En él se puede echar un vistazo a muchas de sus características jugables por lo que se puede ver son los combates, el modo multijugador, las diversas tareas que podremos realizar y las habilidades de cada uno de los miembros de la tripulación de Luffy en plena acción lo que marca la diferencia frente a otros títulos que han aparecido. Os recuerdo por si todavía no lo sabéis que este One Piece Unlimited World Red se lanza en exclusiva para Nintendo 3DS y aunque está confirmada su distribución europea, por el momento no hay fecha concretada de lanzamiento. Como siempre estaremos atentos a nuevas informaciones y hasta entonces disfrutemos de este que ya es el cuarto vídeo promocional de este título para la portátil de Nintendo. Somos tres juntos Vamos a laaceutical. Lo siento, esto máximo yo. Me han venido. Lo siento. Yo separado. releases Henry Yusikio. Para la indicative de la fuerza mundo. Trиса salir como se lease esta no es muy macro. closes y dárugos, empiezo y chiste a вещи. Pres? Yo creo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!